Este 22 y 23 de octubre daremos inicio a una nueva estrategia de parte de la empresa de energía Arauca con el fin de fortalecer nuestra imagen institucional y todo el andamiaje de la parte comercial. Se trata de Aprendamos de Energía con Enelar, una campaña orientada a capacitar en diferentes temas de la prestación del servicio a grupos significativos y dirigentes de los diferentes municipios. En el Hotel Zambara se llevará a cabo una capacitación para todos los ediles del municipio de Arauca. En temas como fuentes generadoras de energía, riesgos eléctricos, componentes de la factura del servicio, deberes y derechos de nuestros usuarios, cómo llega la energía a nuestras residencias y algo muy interesante es la implementación de la medición avanzada AMI, un proceso que a través del Ministerio de Mines y Energía y la Comisión de Regulación estamos obligados a iniciar e implementar durante el próximo año todas las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica y otros temas de interés para la comunidad y los líderes que van a asistir a este evento. Enelar, energía que construye futuro. Uno de los concejales del municipio de Arauca que les viene haciendo acompañamiento a los ex trabajadores de la empresa de aseo de Arauca, aseo VIP, que protestan en las oficinas, es Andrés Padilla Ávila. Solicitó a la Defensoría del Pueblo y a la Personería Arauca ponerse al frente. Bueno, primero que todo, hacerle un llamado enérgico y con todo el ahínco a la empresa COVIP para que cumpla sus acreencias laborales a todos los trabajadores. Es una premisa que todo aquel que trabaja es porque lo necesita, porque tiene necesidades y no es posible que esté adeudando más de 10 meses de sueldo a los trabajadores y llegue acá con propuestas paupérrimas a ofrecerle 500 mil pesos a la gente o un mercado. Mira el punto que hemos llegado. Ha tenido los trabajadores que acudir a las vías de hecho para poder tratar de hacer cumplir sus derechos laborales. Hoy quiero hacerle un llamado respetuoso, pero enérgico, a la Defensoría del Pueblo y a la Personería del municipio de Arauca para que haga la verificación de los derechos humanos de estas personas que se encuentran acá en las instalaciones de aseo VIP cumpliendo unas vías de hecho porque parece que por las de derecho no se ha podido. El concejal de Arauca, Andrés Padilla Ávila, le hizo un llamado a las entidades correspondientes para que asesoren a estas personas que están reclamando sus salarios. Le hago un llamado para que le hagan un acompañamiento y mediante la Defensoría Pública ayuden a estas personas para que interpongan todos los recursos legales, para que interpongan todas las quejas en la Superintendencia de Servicios Públicos, para que acudan a la vía judicial y que les hagan cumplir sus derechos. Esta empresa tiene que tener unos activos, esta empresa tiene que tener un músculo financiero y tiene que tener que embargarle para que le pueda cumplir a esos trabajadores. No puede ser posible que estemos colocando en riesgo la vida de los trabajadores y la de sus familiares porque cuando uno no tiene cómo llevar alimento a su casa o a su vivienda, está poniendo en riesgo la vida de las personas. El líder político le exigió a la empresa a COVIP para que no le tome más del pelo a estas personas que necesitan sus salarios para poder sobrevivir. Entonces le hago un llamado a COVIP, no le tome más del pelo a los araucanos. Al gerente de Encerpa, respetuosamente le pido que verifique y le envíe una interventoría a COVIP para el pago de los subsidios, porque si le estamos pagando los subsidios con dineros públicos, ¿qué está haciendo esta empresa con los subsidios que ha venido cobrando? También solicitó a las autoridades que correspondan para que se investigue a esta empresa de aseo de Arauca, a COVIP, por el mal servicio que viene prestando. ¿Qué está haciendo esta empresa con un servicio paupérrimo que está prestando en el municipio de Arauca y contratando gente que no tiene cómo pagarles? Ese es el llamado que hago el día de hoy como concejal del municipio de Arauca. Esta problemática que se presenta entre a COVIP y los trabajadores deben darse a conocer a la superintendencia de servicios públicos. Gracias. Gracias. Gracias.